Trabajé, trabajé, trabajé de lunes a viernes, pero mami tan duro Hoy es el día de descanso y todo el mundo está llegando a comer, a tomar y a bailar Por eso me da mucho gusto poder a todos ustedes aquí Y yo los invito ya En una grande sala, cerveza fría, con mis amigos y mi familia En una grande sala, cerveza fría, con mis amigos y mi familia Aprecia los momentos amigos que pasamos así Que la vida es corta y chistosa y mañana alguien va a decir Que lo importante es la felicidad Que mañana es otro lunes y otra vez a trabajar En una grande sala, cerveza fría, con mis amigos y mi familia En una grande sala, cerveza fría, con mis amigos y mi familia A la ecuadrumce, aguadrumces danza ¡Aquí se van a ver!